Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Max Payne. Estamos aquí de regreso en este estacionamiento donde nos tendieron una trampa, bueno, nos tendieron exactamente una trampa bebé, que era como una especie de policía que estaba demasiado involucrado con los criminales y además con todo lo que tenía que ver con el Valkyrie. Así que acabamos con él y comenzó a sonar este teléfono. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Max Payne, lo que prefieras. Te habla Alfred Wooden. Puedo darte el nombre de tu enemigo. Ven ahora al edificio Asgard, te estamos esperando. Wooden me esperaba en los escalones del viejo edificio. Señor Payne, vamos dentro, los otros están ansiosos por comenzar. ¿Los otros? A pesar de la idea general equivocada, este edificio es dos años más viejo que el ayuntamiento. Siendo así el edificio municipal más antiguo que aún se utiliza aquí, al pie del puente de Lurie. No me doy un reno. El viejo isro de guía turístico mientras me conducía por una sala oscura. Las respuestas que yo perseguía estaban cerca. Señor Payne, me gustaría presentarle a mis colegas en lo que llamamos el círculo interno. ¿Habéis visto muchos expedientes X? ¿Habéis visto los archivos del proyecto Valhalla? Podemos llenar los huecos, proporcionarle la información perdida en esos archivos. Todos estábamos involucrados en los primeros pasos del proyecto durante la Guerra del Golfo. ¿Cuál era la pega? Nos gustaría desvelar todo esto, pero nuestras manos están atadas. Su nombre es Nicole Horn. Ella era la figura clave del proyecto Valhalla. Cuando la financiación se espació, ella sencillamente rehusó dejarlo. Sabía exactamente lo que tenía entre manos. Nicole Horn es la presidenta de la corporación Aesir. Tiene la mitad de la ciudad en su bolsillo. Esto debe mantenerse bajo secreto. Si intenta hacerlo público, negaremos cualquier conocimiento al respecto. Necesitamos que la elimine. Después podremos protegerle. Hacer que se retiren todos los cargos. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. Era un espectáculo impresionante, pero decidí dejarlo pronto de todos modos. Solo tenía un piso de artigo. O sea, me estás diciendo que la gente que me iba a ayudar está siendo masacrada allá adentro. Y ahora yo puedo donde cojo. ¿Por acá? Ah, sí, por acá. ¿Y ahora qué? ¿Tendré que ir a ayudar? ¿Por qué? Por este lado, por este lado. Espera, espera, espera. Aquí necesito echar una granadita. Una granadita, dije. Ahí está. Ahí está. Y... Se libró, ¿no? ¡Epa! Se frota madre. A ver, espera, espera. Espera, un momentito. Ahora sí. Muérete. Y... Mod Max Payne activado. Punta de pistola. Más gente. Esta. A ver. A ver. Aquí hay vidas. No, municiones, pero no vidas. Sigamos subiendo. Seguro que nos vamos a encontrar a más gente. Epa. Epa, epa. A ver. Ok. Por allá hay gente. Epa. A ver. Con cuidado. Seguimos. A ver, muérete. Espérate. Espera, espera, espera. Que vuelve a aparecer. Porque ahorita volvió a aparecer. Ahí está. ¿No lo puedo matar o qué? No. Tiene pinta de que no lo puedo matar. Tiene pinta de que no lo puedo matar. Simplemente está como scripteado, ¿no? Porque no le hago ni daño. Espera, ¿y esto qué? Ah, está abierta ya, ok. Ah, ok. Una sala de... Uno de los monitores mostraba lo que quedaba del círculo interior. Ok, hasta lo vemos. En la pantalla, el así llamado cadáver de Alfred Buden se levantó, despertando milagrosamente de su sucia siesta, con aspecto satisfecho entre sus compañeros muertos. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sabía cómo lo había amañado, pero era un modo muy púlculo de librarse de todas sus promesas. Casi todo lo que había dicho encajaba bien para ser un montón de mierda. Ok. Epa, 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 hijo. Ok, o sea, se me traicionó al círculo ese que supuestamente me va a ayudar. Lo que me queda de duda todavía es... O sea, ¿el abono así me quiere ayudar o simplemente era una tapadera? No sé. Me imagino que no me quiere ayudar, ¿no? Porque no estaría huyendo yo de todo este montón de gente. Por aquí no puedo ir, ¿no? Obviamente no, por este lado sí, pero espérate. No se puede ir, no se puede ir porque estas puertas están cerradas. Tienen que ir sí o sí por la parte donde está verde, ¿no? Epa, su madre. Estoy a punto de utilizar el poder, pero no puedo, no, no. Espérate que se me... Apague. Me apague ese pollito ahí. No me quedo arriesgado a perder ni una sola gota de vida. ¿Hay más gente por aquí? ¿Por aquí hay más gente o no hay? ¿Se puede ir por aquí o no? No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esto me parece que no se puede utilizar. Este sí. Epa. Dios, dispara por favor. Ahí está. Eso no es una puerta. No, no es. Esto de acá no se puede ir. Tampoco. No se puede abrir, obviamente. Este sí se puede utilizar, ¿no? ¿O no? Tiene pinta de hacer algo que vamos a utilizar después, ¿no? Epa. Dios. Sabía que iba a aparecer. Epa, epa. Sonó una puerta. ¿Qué pasa? No. Dios. Ahí hay gente por ahí. Está acá arriba, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está? Epa. ¿Dónde está ese perro? No puedo irme por aquí. No. Ya, ya, ya. Voy a dejar de ser el tonto. Que desde que aparezca en rojo o naranja el cuadrito este no me puede ir. Sigamos subiendo. Epa. Dios. Escuché la granada como... Como bajaba. Epa. Muérete, hijo. Su madre que me mata. Espérate un momento. Espérate un momento. Me calmo un rato. Espera. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok. A ver. ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? ¿Dónde? ¿No hay nadie? Ah, ya bajaron todos. No hay pinta, ¿no? No, no hay nadie por aquí. No hay nadie por acá. No hay nadie. Entonces, epa. A ver. No, no. Uy. Tiene pinta de que va a haber un montón de gente. A ver. Espérate que aquí esta zona es como para recuperar, ¿no? Tiene pinta de que hay munición y vidita. No puedo ver lo que hay en los computadores. No. Espera, espera, espera. No, no se puede. ¡Epa! Su madre. Casi me mato ahí. Espera, espera. Toda granadita. Granadita. Es que siempre escoge la otra, hermano. Ahí está. Perfecta. Rompe eso. Cambiamos de arma. La Jusis. Creo. ¡Dios! Su madre. Dios, 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 Dios. Espérate que asome. Que no lo mate. No hay nada, ¿no? No. Espera. Espera un momento. Ahí está. Perdón peso. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Munición. Creo. ¿Qué es esto? ¿Es algo? No. ¿Es algo? No. Acá atrás había algo. Aquí en estado, en este espetajón. Ah, no. Es esto. A ver, ¿qué nos dice la radio? ¿Qué responde a los que dicen que él está prestando un servicio que se le debía a la ciudad hacía tiempo? Esta cruzada sin sentido ha ido demasiado lejos. Está fuera de control. Debe detenerse. Será detenido. Ese era el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York. Ok, Jim Bravura. Te estoy haciendo un favor y aún así me... No, es la típica historia de los antihéroes o héroes. Su madre. Otra de esas ahí. Que los policías... Pues porque... Ah, no. Soy como un justiciero más que todo, no como un héroe. Porque nuevamente ese es el dilema de los justicieros. Que no están con la ley y entonces es como que estoy haciendo igualmente cosas ilegales. Entonces no... Es como que mato gente que está haciendo cosas ilegales pero haciendo cosas ilegales. Entonces para la policía no es lo correcto, obviamente. ¿Está? En realidad tampoco es lo correcto si nos vamos a lo que queremos en el mundo, ¿no? En el mundo no queremos a gente que se mate porque está haciendo otras cosas. O sea, no queremos que los problemas se resuelvan matando a otras personas. No, digo. Eso es a lo que me refiero. Epa. Epa. A ver. Ok, aquí hay cositas. Esto no se puede ver, ¿no? Pero esto... ¿Es una carta? No. Sí parece que... No. ¿Esto qué es? ¿Pero no se puede abrir? No, no se puede abrir. También aquí es cositas pero no se pueden abrir. Esto aquí no hay nada. Y vamos a ver qué nos dice esto. Tiene pinta. Ah, es una grabación, ¿no? ¿Tiene pinta? Ah, no, espera, espera. Aquí hay algo pero no. Nicole Horn había chantajeado al círculo interno para que guardase silencio. La cinta contenía una nota de extorsión escrita en un trozo de papel caro. Recuerdo a Candy Down grabando a sus clientes en acción, vendiendo las cintas al mejor postor. Estaba seguro de que el sexo enloquecedor no era el peor pecado de Alfred Buden. Pero presentía que cuando todo esto acabase cualquier garantía sería útil. Ok, ok, tenemos ahora una cosa que nos puede estar ayudando. Más cosas para evitar que después del círculo este, bueno, más específicamente Buden, nos mate, ¿no? Porque tenemos como, digamos, protección, ¿no? Con esa cinta que acabamos de conseguir. ¿Se puede ver? Nada parece detener la marcha triunfal de la corporación, Aesir. Increíblemente los valores siguen disparándose y los expertos ven un peligro en el éxito de la compañía. Algunos han llegado a decir que la corporación Aesir está a punto de convertirse en un monopolio mayor de lo que fue nunca Microsoft. Ok, referencia al mundo real, ¿no? Con Microsoft. A ver, ¿qué nos dice esto? Buden se había ocupado de la misión con precisión militar. Las zonas críticas de la corporación Aesir estaban en rojo. La oficina de la presidenta estaba en lo alto del edificio, debajo de la suite de su ático. Los ascensores estaban controlados por un ordenador, parte del marco principal situado bajo tierra. El rascacielos estaba tan sellado como una fortaleza de ciencia ficción. Ok, estoy en... O sea, yo estoy ahí donde estaba... No, 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 yo no estoy aquí en ese edificio. Yo creo que a ese edificio tengo que llegar, ¿no? A ver, estoy bien pintando, o sea, por acá. Aquí me van a... Me van a... ¡Epa! Sabía, sabía, sabía. Sabía que se venía. Se venía, se venía, se venía, se venía. Y se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. A ver, a ver, a ver. ¿Más gente por acá o no? No. O sea, por este lado. ¡Epa! ¡Epa, epa, mi pez! ¡Epa, mi pez! Espera, espera, espera. Ahí está, muerto. Y, epa, que no hay nada, ¿no? O sea, podría haberle hecho la trequiñuela o le podría haber disparado por la espalda. Habiendo me asomado por... ¡Epa! ¡Su madre mía! No son tan fáciles de ver esos hijos de su... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Epa! ¿Van a abrir ahí, no? Creo. ¿Sí? Tiki, 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 tiki. Me imagino que por esa puerta me tendré que ir, ¿no? ¿Ya que me la abrieron? A ver. Es que por aquí fue donde yo subí, ¿no? ¿O no? Espérate, yo pude ir por aquí. espérate por donde tengo que ir no me queda claro cuál es el camino cuál es el camino o sea yo pasé por ahí no entiendo por aquí es donde vinieron estos perros no, sí, tiene que ser por acá aunque fue por aquí donde yo vine no, a ver, a ver, a ver no, pues si esto está cerrado qué sentido tiene esto entonces tengo que volverme sí o sí del todo me imagino yo qué chiste, entonces para qué abrieron esta puerta porque ahí está cerrado también y yo vengo de arriba o sea yo venía de acá arriba estaba bajando venía por ahí, por ahí no se puede seguir y por acá a ver, dónde está la people yo por aquí ya había venido no, sí, sí, no sí, sí, no pero por aquí fue donde yo entré del todo qué carajo su madre Dios no, Dios me salvé me salvé porque fue malísimo porque estaba mal en la dificultad baja yo por aquí fue donde entré, no no he entrado por una zona así pues no parece sigamos entonces epa aquí Dios, Dios, Dios espera, espera ya estoy viendo que hay ahí estoy viendo que aquí hay hay, hay, hay estos cositos dónde está, dónde está, dónde está dónde está está ahí pero está para el otro lado hijo de su madre me tengo que tirar granadita entonces me toca granadita granadita, granadita, granadita granadita y dónde la tiro dónde la pongo ahí espero que sirva no ah, sí, sí sirvió sí sirvió perfecto vamos a tratar el que no se abra espérate me quito la ahí está ahora más me la dispararon no viene gente un cuidado ahí está madre ah, que todavía nos destruyó el otro dónde está dónde está el detonador ahí ahí está perfecto y dónde está la people dónde está la piople por aquí a ver qué nos dicen yo había soñado con la venganza los sueños siempre eran pesadillas sobre acercarse y luego caer ahora estaba cerca tenía ahora estaba cerca tenía un nombre para guiarme Nicole Horn no tenía nada que perder ok Nicole Horn Nicole Horn aquí tiene pinta uy estoy viendo un montón de espera uy 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 mi pez son acá todo uy 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 Nicole Horn Dios se me ha ido toda jacob el círculo interno tenía toda una historia no hay más gente ¿no? por aquí puedo ir ¿no? epa 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 ¿dónde está? ahí ahí está mi pez ahí arriba pero pero primero tengo que ver la historia ¿no? espera espera ¿dónde está el que me está disparando? ahí está abajo abajo en el suelo vamos a ver qué nos dice esto el proyecto Valhalla no era lo único en lo que había estado involucrado el círculo interno había dos filas de armarios llenos de archivos la pérfida sociedad secreta existía y hacía mucho siempre manejando las cuerdas desde las sombras no podía decir que lo sintiese el movimiento de Buden había reducido la lista de miembros del club a uno el viejo me quería en el servicio de limpieza también era mi problema ok 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 entonces tenemos que encargarnos de Buden para continuar nuestra venganza ah voy por aquí y así puedo subir ¿no? obvio obvio y aquí puedo saltar acá perfecto y puedo subir ya no había caído en cuenta epa mi amigo espera espera que estoy gastando balas a lo tonto porque no le puedo dar no sé por qué ahora sí mi amigo cae cae vamos a ver entonces aquí estamos vamos a intentar encargarnos de Buden ¿no? primero epa malita sea madre esta gente con sus granaditas y está para mí vamos a curarnos y congamos otro perfecto ay ¿por dónde? ¿por dónde? ah por acá por acá por acá por acá por acá nadie ¿por dónde va? ah por aquí a ver espérate espérate un momento ahí está dispara por acá ¿qué, qué, qué? ¿por qué es una como hit? ah es esta cosa que suena cada vez que se hable epa Dios estoy viendo un hielito rojo ahí un láser espera ahí está epa aquí cayó se cayó la columna y acá hay otro ¿no? epa aquí hay otro también espera acá y está este lado espera se cae eso ah pero ya no puedo subir ¿y entonces? qué chiste o sea me imagino que tendré que subir por esta columna entonces aquí haciendo el parkour su madre que me caí a ver ahí y con cuidado con cuidado que mierda pero 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 que mierda que mal hecho está eso o sea pero si es por aquí yo imagino ¿no? otra vez uy casi me maté o por acá hay otra puerta ¿no? ¿cierto? no si o si tiene que ser por aquí ¿para qué rompí eso? soy un beso vamos perfecto por ahí me puedo ir y por acá no ¿no? no por acá no me puedo ir bueno bueno en el caso vamos a ver vamos a ver si no esperan ¿se viene la batalla final o qué? yish yish uy uy suena suena teclitos dios 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 no nada como se van abriendo esa puerta y ese pasillo pasillo de la muerte le llaman ¿no? uy y esta sala hay otra puerta sala de reuniones epa vamos listo cositas para mí espera 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 que aquí había visto ahí está un poquito de cositas ahora espera espera es que yo creo que por ahí tenemos que seguir pero ¿y esta parte? ¿y esta cosa aquí? ah por aquí no se puede ir o sea pero ¿y para qué está esto? ¿en serio? ah pues por conseguir estas armas imagino ¿no? esta munición bueno sigamos entonces sigamos 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 por este lado y preparémonos y pa a ver esa es la people epa aquí está dentro allá dentro allá que me está disparando a la loca Dios uy ese tenía como skin ¿ese no es Wooden? ¿puede ser Wooden? lo digo porque tiene como una skin diferente ¿no? no no creo que fuera Wooden ya me lo hubiera dicho bueno ¿por dónde se baja? por aquí me imagino ¿no? esto tiene que ser escaleras ¿qué? ¿qué? Dios no está realmente Dios ¿por qué estaba por allá arriba? no puede ir epa tampoco me tiró una granada si alcancé a ver la la animación epa me van a abrir ¿quién abrió? Dios obvio alguien tuvo que quedar abierto y por aquí también se puede ir epa ¿quién? 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 no jodas no jodas uy hace rato no me mataban a ver otra vez aquí su madre esta vez no me mata a nadie pues espero espere espera 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 ¿quién está? y vamos a ver imagino que por acá se baja ¿no? epa epa muérete 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 Daniel que te mata Dios 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 dispara ¿quién está disparando? Dios aquí ve gente ahí sí espera espera voy a seguir por ahí a ver vamos a ver ¿qué quise aquí? pero no tiene pinta que esto sea la salida ¿no? ¿qué? ah cambió la cambió bueno no sé sigamos por aquí ¿qué pasa? ¿quién viene? disparado a matar acabemos entonces con esto Dios 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 pero no acaben también con el edificio ¿no? ¿qué chiste es ese? disparado a matar acabemos con esto pero acabar con todo ¿no? Dios muertos todos ¿o qué? ¿por dónde me salgo ahora? ¿por aquí? ah había alguien aquí seguramente ¿no? por eso bueno no sé imagino que tendré que ir por la salida ¿no? ¿no? me imagino que sí ¿no? no veo otra vámonos la mía no era la aproximación más original al problema no era como si todo ya hubiese sido hecho antes ojo por ojo el primer principio de la venganza tan viejo como la suciedad aún pegaba fuerte lo principal de ir tras alguien con la intención de matarle era no convertirlo en algo personal lo cual de todos modos acababa siempre siendo así como lo hizo conmigo me tomé mi tiempo cruzando la ciudad bajo la nieve ahora sabía lo que tenía que hacer pensando en ello aguantando la rabia cuando estaba preparado aparqué el buga robado en la entrada del cuartel general de la corporación salí salí entré y rompí tenía una bala para Nicole Hoare tenía 10.000 balas con el nombre de la bruja en ellas ella tenía sistemas de seguridad ultramodernos mercenarios y armamento suficiente como para empezar la tercera guerra mundial no había nada que tener nueva york desapareció tras un velo de nieve había cruzado el umbral este era su dominio elegante, sexy y sin alma todo cristal y acero sistemas de seguridad detectores de metal códigos de acceso frío como una neva frío como una neva frío como un arma ok bueno ahora si puedo confirmarlo esta es la misión final porque o sea misión entre comillas este ya es el arco final de toda la historia porque de eso si me acuerdo y es que el final del juego es en este edificio creo si no mal recuerdo o en un edificio así pero este es el único que me ocurre que pueda ser el final del juego así que por hoy ya comenzamos así la recta final no sé si ya el próximo capítulo acabaremos el juego la verdad no sé porque no me acuerdo si esto era muy largo o no pero bueno que sí que ya por hoy no ha sido más nos vemos en el próximo capítulo de Max Payne o video del canal como ustedes prefieran así que hasta la próxima ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.